Si están familiarizados o han oído, si han oído de Adobe DPS, han investigado al respecto o es completamente nuevo para ustedes. Voy a hacer una breve como introducción de que es Adobe DPS. Es una herramienta que la ha sobado ya hace dos años, que la intención de este software es unir el software que normalmente se usa para el diseño editorial que es InDesign, con una salida digital para hacer libros que se van a ver siempre en tabletas. No es para crear. En E-box también se podría crear, pero no se usa DPS para CIME, ni E-box 3. Solamente los dos libros que ayer discutimos, tanto que se estaban en la conferencia de ayer, son aquellos libros que uno ve en un app y consume en tabletas, tanto Android como Apple. Entonces, digamos que la intención de este software DPS es que, a diferencia de casi todos los otros softwares de Adobe, no es algo que no se descarga directamente en el computador, sino es un programa que está en la nube y en el servidor de ellos. Esto que quiere decir que todos los contenidos que hagamos, los libros y los archivos de InDesign, para uno poder, igualmente, hacer el app y descargar el invertido, tendrá que siempre albergarlo dentro del servidor de ellos. Entonces, para eso, digamos, creamos la cuenta de Adobe ID, porque esto requiere que ustedes, Adobe los detecta a ustedes como usuarios y les da acceso al servidor para distribuir los contenidos. La herramienta realmente se divide en dos partes. La primera es la que está relativamente relacionada con InDesign, que si se dan cuenta, nosotros hicimos una tarea de descargar unos plugins a todos los computadores, que nos va a dar las herramientas para poder hacer los libros en cuanto a interacción. Entonces, estos plugins, ahorita vamos a ver en el ejercicio, nos deja traer audios, nos deja traer videos y adaptarlo, como cuando uno trabaja cualquier libro en InDesign, que uno tiene una caja y el texto se va a adaptar cuando tiene capacidad gráfica alta. Esta es como la primera parte del software de EPS. La segunda es para crear el app, esto se llama un app builder. Normalmente uno para tener acceso a este DPS, uno puede acceder a los plugins de manera gratuita, como hemos visto, uno puede hacer pruebas directamente con estas herramientas, pero para crear el app y para eventualmente salir con el libro, hay que comprar la licencia que ofrecen ellos. En este momento hay tres tipos de licencia porque lo acaban de cambiar, si uno va a subirse al Adobe Cloud, cuando uno paga los 100 dólares o 100 dólares mensuales, eso de una te cubre este software, lo que dice para crear tus apps, normalmente uno solo va a poder crear un app por libro, es decir, yo tengo mi app, cuando le hago un click me va a abrir el libro de Instagram. Ya si uno quiere tener otro tipo de licencia, sube bastante los costos. La licencia que sigue es para crear múltiples apps, con múltiples libros, porque durante un año ya sé si está alrededor de 5 mil dólares una licencia, creo. Entonces, dentro de esto, hay dos maneras de poder empezar a crear el libro. Entonces, directamente, si uno solo entra a trabajar sobre el computador, los plugins que uno se descarga, si se dan cuenta, yo en este momento estoy trabajando sobre el CS6, muchos de ustedes seguramente ya están en Cloud, entonces por si la interfaz cambia, más o menos, vamos a hablar, porque si yo le gustó una versión más abajo. Todos estos plugins están para Adobe CS6, CS6, CS6 y Cloud. No corren en ninguno de los CS6, CS6 y CS6, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los plugins que uno realmente va a descargar? Que son estos, el Folio Builder, que se pone acá, y el Folio Overlay. Entonces, el Folio Builder y el Folio Overlay. El Folio Builder es cuando uno ya tiene su libro. Esta es la interfaz donde uno va a subir, el libro que creó el InDesign. Lo subí a la nube de ellos y ahí uno lo puede visualizar ya dentro de una tableta o dentro de una computadora. Esta es, digamos, la herramienta. Y Folio Overlay es donde vamos a encontrar las diferentes herramientas para traer audios y videos y tal. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este taller? Inicialmente yo les voy a presentar algunas de las herramientas que teníamos en Folio Overlay. Para eso está el archivo que creé en InDesign que deben tener ya todos, que estaban en Dropbox. Ahí hay ciertos ejemplos. Esta es la primera parte. Pero en donde más me quiero centrar, que es la parte más crítica que siento que nos pueda ayudar el taller. Pues porque realmente este Overlay es muy intuitivo y no se diferencia tanto el ejemplo de lo que encuentro en InDesign. En cambio, en la otra parte sí se nos complicaba. Y es la creación del app directamente. Entonces, si quieren, empecemos con el ejercicio directo de cómo podemos traer audios y videos. Yo les voy a mostrar dentro del documento que hicimos en el ejercicio que es lo que trae. Hay otra cosa, y es que si ustedes... Hay dos maneras de ver el libro que están creando. Puede ser directamente dentro del computador. Cuando ustedes se descargan los InDesign, InDesign normalmente viene con un programita. ¿Qué se llama? ¡Uy! ¿Por qué no hay un conflicto que se canta en la transmisión? A ver, pues ahorita tenemos que ver ese programita que se descarga, que sale, está dentro del paquete. O la otra, si quieren ir directamente dentro del iPad, es clave cuando se va a trabajar en un niño para hacer el iPad, tener un iPad o un Android. Porque la experiencia de usuario cambia completamente. La navegación con mouse nunca va a ser preparada para una evolución de este tipo de tabletes. Entonces, si ustedes van a tener de pronto algún botón que tiene una actividad que solamente se refleja con este suite, o sea, con este paso, con el mouse cuando lo tengan ejecutado, no les va a funcionar. Porque el mouse es el interés. Entonces, no tienen esas posibilidades. Entonces, el app que normalmente uno va a descargar para hacer pruebas, que esto es gratuito, si ustedes no van a comprar una licencia, solamente tienen que acarrear el buen, que es perfectamente descargarse, se llama Adobe Viewer. Es este. Entonces, este app, ¿qué hace? Funciona como el escritorio donde ustedes normalmente, cuando suban el libro a la nube de Adobe, se va a ver acá. Cuando ustedes se meten en Adobe Viewer dentro del iPad, les va a pedir un login. Acá yo tengo un libro que he creado con mi... Les va a pedir un login. Este login es de nuevo el app ID, el Adobe ID. Toda la entrada. Y listo. Entonces, acá sí. Ya estoy. Este mismo app Viewer es el que se descarga en el computador. Tiene el mismo icono, y simplemente cuando uno va a buscar el libro, te sale la pantalla automáticamente, yo la voy a ver con ustedes. El libro, ¿no? Entonces, si quieren, vayan abriéndonos el ejercicio, el que se llama ejercicio.esign. Entonces, algo que se va a ver, Una vez uno va a crear cualquier título de libro, ustedes saben que normalmente uno puede tener dos tipos de layouts para lectura, todas las tabletas se comportan de esta manera, si uno quiere su libro, tiene esa naturaleza, aunque en esta versión uno va a tener ciertos contenidos en esta otra, cuando uno usa Adobe, DPS, InDesign, va a recibir dos archivos separados. Si yo voy a crear primero mi libro, mis puntos, InDesigns en esta ubicación y luego creo mis archivos InDesign en esta dirección, no es automático. Entonces, esto es chévere de aclararlo porque una vez ustedes se quieran meter a hacer un libro doble, tienen que tener ya claro que el trabajo se aplica automáticamente. O sea, no sé si han visto el libro de la revista Semana o la revista Wired, todas están hechas sobre DPS y si se dan cuenta la revista Semana para iPads, tiene doble, o sea, si uno está leyendo acá, tiene el mismo contenido, si lo volteo, cabe. Eso quiere decir que ellos hicieron dos archivos InDesign simultáneos y cambiaron todo el layout. Entonces, eso es clave que lo tengan desde ahí en cuenta porque es mucho más trabajo. Entonces, si van a hacer eso, es que tenga realmente una relevancia más que simplemente hacer este chévere que me hizo cada aplicación. Entonces, ¿ya abrieron el archivo? ¿No tienen que entrar? Listo. Si se fijan, acá hay, son cuatro páginas. La primera es un ejercicio de video, acá lo que les voy a mostrar. En este momento este archivo está funcionando. Bien, es mostrar lo que no sé qué se puede hacer y luego cada uno va a replicar un poco el ejercicio. Entonces, la primera página es cómo uno puede traer un video. La segunda es traer una caja de HTML. Esta interpretativa yo la escogí porque les puede dar a ustedes todo tipo de diferencias. O sea, cuando traen una caja de este estilo, normalmente pueden trabajar todo tipo de animación, hacer que la interacción sea mucho más elevada que simplemente unos botones y el video que se vea en el sitio. Entonces, es clave que de una vez sea uno porque hay uno, con esta herramienta es realmente donde uno hace la diferencia en el libro a nivel de interacción sin necesidad de contratar un pool de ingenieros. Entonces, que se vuelva a mayor costo, ¿cierto? Mucho más elaborado, ¿verdad? Entonces, por eso puse este ejercicio HTML. ¿Cómo funciona esto normalmente en web? Se maneja mucho un término que se llama un wrapper. ¿Un wrapper qué es? Es que yo tengo una página, la primera interfaz, y dentro de eso tengo una cajita que es como una ventana que me muestra otra cosa. Me puede estar mostrando otra página web, me puede estar mostrando, por ejemplo, en el caso de YouTube. En vez de YouTube, o sea, es como una ventana vacía. Acá en InDesign, ellos lograron adaptar esa lógica. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo, dentro de mi libro, traer la página web de algo. Puedo traer el streaming en línea de algo. Puedo crear una animación de alto nivel, sin necesidad de que mi libro pese, no sé, entre sí o lo que sea. Porque es como una ventana vacía. De nuevo, esta herramienta puede trabajar tanto offline como online. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo tener mi animación. Una vez descargo el libro, la veo, sin necesidad de estar en internet. O la otra opción es que solamente lo puedo ver estando en internet. Es decir, ya depende del usuario de YouTube, ¿verdad? Si quieren tener un Twitter debate entre sus propios libros. En este momento, etcétera. Si me vuelvo muy técnica, me van diciendo que no tengo esa tendencia. Me preguntan, les preocupo. Ok. En la tercera página, si se dan cuenta, es el ejercicio Image. Otra de las herramientas que tiene DPS es que se pueden hacer paneos de imágenes. Funciona como una especie de zoom, donde yo puedo tener una imagen muy grande atrás. Con la simple detalle, yo voy navegando. Exactamente. Y el último es el ejercicio de audio para traer audio. Entonces, quería mostrarles el software que uno tiene. es este. Este iconito normalmente uno de ustedes descarga. Los plugins deben salir. Lo mismo... Ah, bueno. Este es simplemente como cuando ya tienes la licencia. Este es el software que te deja crear el app. Entonces, miren lo que pasa cuando yo tengo ya mi libro, lo quiero visualizar. Entonces, miren lo que pasa acá. Si yo lo quiero visualizar, me voy a ir al núcleo y le voy a dar acá Preview. Y entonces, lo que pasa acá es si uno está en inglés, no sé si uno está a secado, que algo tiene que ver su enseño. Entonces, acá esto es darle a visualizar. Si le voy a visualizar. Entonces, ahí está pensando normalmente en inglés en inglés. entonces yo le cobro un poquito la maquina y cogerlo pero efectualmente me carga mi libro entonces yo simplemente lo voy a pasar a otra ventana porque lo voy a llevar entonces acá tengo la primera página que es un video si se fijan si se fijan acá está corriendo mi video a ver si a ninguno le sale eso normalmente tiene que ir acá a las ventanas dentro de las ventanas suele salir públicamente en los estados niños ya 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 Entonces, acá está la prueba de que el video... Tengo esta carga de HTML, esta es una animación... Entonces, tengo acá una animación en HTML, lo bonito de tener una caja de HTML es que en este momento vamos a hacer varios softwares que no son difíciles para... O sea, no necesitan escribir el HTML, sino que es una especie de interfaz muy similar a After Effects, si alguien tiene como relación con ese programa. Donde pueden hacer este tipo de animaciones sencillamente poniendo el keyframe donde empieza, el keyframe donde termina y eso automáticamente se los exporta en esos archivos crípticos de HTML y CSS. Entonces, eso también es muy bacano. Hay un software de Adobe que se llama Edge que sirve... Todavía no lo tienen tan integrado con DPS, pero hay pan. Entonces, eso es una buena herramienta que pueden usar para hacer títulos animados y tal. El ejercicio de imagen... Que es este. Este sirve mucho cuando yo quiero hacer paneos como de 360. Hay otra herramienta que tiene DPS integrada, que es un poco más crítica que no voy a entrar en este taller. Porque es mucho más sencillo usar este y cumple un poco como la misma forma lógica. Entonces, tiene un mape que navegar también, etc. Y este es el layout, que simplemente carga. Entonces, veamos primero cómo es la carpeta del taller. Es clave una cosa que pasa cuando uno va a hacer este tipo de libros. Es que la lógica funciona mucho como web. Es decir, si ustedes tienen un libro, pero que va a llamar todo tipo de fuentes, animaciones. Puede ser tipo de fuente que uno descarga o que compra. Imágenes. O sea, todo tipo de material anexo. Todo tiene que estar contenido en el mismo núcleo. ¿Por qué? Porque el archivo siempre va a estar llamando la ruta de donde encuentra cada cosa para pegarla. Entonces, es clave que siempre, cuando vayan a crear su archivo, o su carpeta, o su libro, tengan todo en un mismo nivel. Es un término muy técnico, pero bien el caso es porque... Si yo tuviera mi audio guardado, o la llave remoto, y yo quiero importar eso al servidor de Adobe, eventualmente no lo encuentro. ¿Por qué? Porque quedó perdido en el computador de ustedes. Entonces, en cambio, cuando ustedes suben el libro va a lo suficiente, esta carpeta tiene que contener todo. Y de algo que no pongan nombres muy largos, o sea, tratar de hacerlo lo más limpio posible. Porque de nuevo, como funciona en web, los archivos, o sea, las rutas de los archivos tienen que ser lo más limpio posible. Si no, les va a generar problemas. No se les va a cargar. Y muchas veces, casi casi todos los problemas que uno tiene en cuanto a que no te carga algo con Adobe. No con los otros softwares que hay por ahí en el mercado, que sí son más críticos. Pero con Adobe específicamente tiene que ver con nombres y rutas de los archivos. Entonces, en cuanto a, digamos acá, tengo todos los archivos de audio. El fondo. ¿Qué es este fondo? Es simplemente la textura que yo tengo de fondo dentro del bs. Porque algo que es muy interesante de esta herramienta versus las herramientas que hay para e-pop o e-pop 3 es que tú puedes generar a nivel de gráfica algo mucho más elaborado que nombres. Normalmente, a hecho, va a tener problemas si vas a tener un softwares texturizado, tienes una probena de 400 páginas, te va a generar problemas. Porque tiene que cargar todas las páginas de una vez. Y Adobe e-DPS te deja tener como este tipo de alternativas al nivel gráfico, si lo has diseñado, que se lo puedes usar muchísimo más que con otras herramientas. Entonces, este es el fondo. Tenemos la imagen esta larga, que es el grid. Tenemos la película y acá están los archivos de HTML, que es la cajita que yo importo. Dado que esto es como una... Más o menos, esta cajita de HTML es como un proyecto diferente. Puede ser mucho más complejo en cuanto a la cantidad de elementos que tiene. Por eso yo lo pongo siempre en una carpeta parte. Porque si no, si yo tengo de pronto que estoy cargando una página web, de alguien que tiene una imagen de fondo que se llama fondo.jpg, me va a generar problemas con la misma que yo tengo. Siempre es mejor generar ciertas rutas y ciertos niveles. Entonces, si quieren, vamos a crear un nuevo archivo, un nuevo InDesign. Entonces, si se pillan, acá tenemos que InDesign. En CSS6 y CSS.5 y en adelante, ya viene con... Destinado como el tipo de archivo que voy a manejar. Entonces uno ya puede directamente decir, voy a trabajar en Digital Publishing, ¿qué quiere decir? Que voy a trabajar para tabletas, especialmente. Acá uno le puede determinar qué tabletas quiero o Iphones, o sea, dispositivos. Está normalmente por el tipo de exportación que este software hace. Uno puede irse y casarse sin tener mayor trauma. En cuanto a Android, con las tabletas Samsung Uriens. Si uno quiere para otros tipos de dispositivos de una gama mucho más baja, hay que hacer pruebas. No necesariamente van a decir que si tengo un audio llevado, es algo que está ahora todavía se está creando. Está el Iphone, está el Ipad y el Kindle Firebook, que está cogiendo por cita todavía. Yo, personalmente, todavía no tengo una cacharrera, pero debe ser muy similar a Android. Entonces, si yo quiero hacer un libro, que quiero hacer un libro para Ipad, es para Iphone. Yo quiero nada más hacerlo así y así. También para Kindle, eso que implica a mí, que mi libro va a tener archivos de InDesign dependiendo de cada plataforma y de cada ubicación. Entonces, digamos, en el caso de la obra, que es un proyecto que ya hicimos acá, es el libro inicialmente, o sea, la última versión no está en horizontal y vertical, pero inicialmente lo hicimos para Android y para Ipad. El core del proyecto tenía todos los archivos duplicados tanto para Ipad como para Android, y en las dos ubicaciones. porque yo, por cada capítulo, por ejemplo, por el epígrafo, iba a poner cuatro archivos que me hicieron. Y así sucedió. Entonces, para que, una vez, crean el alcance y de que sea supremamente organizados y que realmente valga la pena. Porque nosotros, en este caso, haber hecho este de una ley, al filiaco, entonces, no vale la pena. O sea, yo creo para Ipad, creo una plantilla para Ipad, te hago todo Ipad después, tengo que ser para Ipad, uno a uno. ¿Uno a uno? Entonces, puede ser todo. Sí. Entonces, realmente, lo que más varía, el tema de Ipad y Android, es en la extensión de la pantalla. Lo que hay en función, en cuanto a que las pantallas cambien, es porque InDesign, o sea, el libro, mantiene otro tamaño. Entonces, tiene que redactar todo. Obviamente, hay shortcuts, que uno puede generar duplicados, como para no hacer, digamos, si uno tiene un libro de 400 páginas, va a ser la caja de texto duplicada, porque te cambias tiros, te cambias. Entonces, sí hay maneras de hacer duplicados, pero, no es completamente transparente, transversal, como que yo exportaría. Me ocupa todas las reformas, no es como, pasar con video, y con audio, y con, todavía no estamos ahí, pero, entonces, listo. Acá tenemos Ipad, acá me da la orientación, vertical, horizontal. Entonces, si quiere creemos, para Ipad, en horizontal, en vertical. Yo le doy a crear. Hay una cosa, que se me va a cerrar, pero, si se fijan, acá está la opción de facing pages. Eso quiere decir, bueno, ha trabajado, no tiene design, no tiene la opción de tener las dos páginas pegadas. Para DPS, y para este tipo de dispositivos, no se manejan este tipo de proyectos. Si tú lo haces así, te va a salir un error, como, no soportamos doble paginada. ¿Por qué no lo soporta? Porque muchas veces, uno comienza trabajando con doble pagina, puede generar elementos en el centro, y eso va a generar un error directamente. Entonces, Adobe, desde ya, siempre saca un error. Si va a trabajar con digital comision, doble pagina, no lo va a funcionar, entonces, haga los errores de, enlistar, o sea. Entonces, listo. Tenemos acá nuestro, 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 nuestro nuevo archivo. Entonces, vamos a, jugar con estos elementos del folio overlay. para crear, por ejemplo, una imagen de fondo, igual, seguramente, si uno tiene que usar todo el design, este paso, para comenzar la memoria, pero eso se puede ayudar. Igual. Para crear, un fondo texturizado, por todas las páginas, como voy a ir al master. bien, vamos. Okay. Okay. acá, estoy dentro del master, y voy a incorporar, sencillamente, una textura, que eso simplemente le voy a dar place y acá voy a buscar mi fondo esto que me garantiza que tengo 400 páginas y en las 400 me va a salir la misma textura esto se usa mucho para texturas, para las más empaquinadas pero no es que la gente ya trabaja en el proceso ahora me voy a ir a la primera página listo, ahora nos vamos a importar el audio entonces casi siempre no vamos en el mar con rectángulos vacíos entonces yo voy a crear mi rectángulo de nuevo le voy a dar importar los place en el caso y voy a llamar el archivo de audio acá me lo cargo uno si yo sigo seleccionando este recuadro si me voy a mis polios overlay si se dan cuenta ya de una me activo él reconoce, hay un archivo de audio y me da opciones de control sobre este audio está el B automático que es el que teníamos actualmente en el ejercicio es decir, paso la página y el mando empieza a sonar o también está la opción de que esté tocando en el fondo del libro quiere decir que si yo quiero un libro sonoro que va a tener siempre una música que dura, yo que sé una hora o es un loop esta es la alternativa quiere decir que yo puedo pasar entre páginas y el audio va a ser sonoro entonces eso va a ser malo si se viene muy intuitivo en cuanto al uso no necesitan escribir líneas de código que es una maravilla en cuanto a estas cositas básicas hay obviamente alternativas que si requieren escribir código puntualmente en el caso de la biblioteca están las portadas del código de la información alta de todo el código y generales de código hay otra alternativa y así lo quieren tener en control debe tener un play y un stop y el browser y tal esto normalmente es un archivo que nosotros creamos en Illustrator creas los íconos y simplemente los cargas acá y él los llama y eventualmente él entiende que una vez estén estos archivos cargados va a generar entonces lo vamos a dejar en en cuanto al siguiente ejercicio que era el video es muy similar uno va a crear su caja y vas a llamar el archivo de video de nuevo file, place y acá entonces ¿por qué normalmente uno usa este ícono de frame? esto sirve como una especie de máscara en este caso digamos mi video va a salir cortado porque la máscara o sea si se dan cuenta en archivos reales es así de grande pero yo lo estoy cargando entonces quiere decir que hay forma de enmascarar directamente dentro del video que para la gente que trabaja de video a veces puede ser bien interesante para usar cositas puede funcionar entonces acá ya me cargó el video de nuevo pero voy a folio overrate y me activa en la área de video muy similar al audio tengo la opción de autoplay dándole cierto retraso en cuanto a cuánto tiempo quiero que empiece a hacer el autoplay durante 60 segundos ya depende de la naturaleza de cada cual se puede generar que uno se vaya a fullscreen esto quiere decir que si yo le doy tap a la pantalla me va a salir el botoncito de play de pause de adelantar y esto evita que el video corra en loop es decir que todo el tiempo va a llegar al final simplemente se carga una sola vez y ya esta si yo me devuelvo a otra pagina tengo mi video, termino me voy a la ultima pagina del libro y vuelvo y eventualmente va a seguir esto osea vuelve a cargar y se va a hacer esto con Gabo le damos un playful skin que en el caso del instrumento restado lo vamos a poner aca yo voy a crear otra pagina para seguir mostrando puentes entonces en el caso de la imagen voy a crear mi cajita voy a llamar la imagen la acabo de llamar esta imagen si se dan cuenta esta imagen es grandísima es de 4200 pixels por 4200 las dimensiones que en este momento de iPad si uno esta trabajando por iPad 2 es de 1024x768 tanto así como así si uno va a trabajar con iPad Retina la cosa cambia porque ya estamos en en las dimensiones de 2500 por 1000 algo que primero me lo piden en Android también es de 1280 por 800 y así ilusivamente una cosa que hay que saber en el caso que uno arranque para iPad 2 porque uno dice dentro de su estudio o en un canal de distribución y gente no va a tener iPad Retina aún casi todos estamos montados en iPad 2 entonces no voy a subir a hacer un libro de esas dimensiones ¿por qué? entonces pueden eventualmente sacar un iPad 2 si alguien lo descarga una iPad Retina no se va a ver fatal si se va a ver pixelado en ciertas cositas es decir, en el caso si yo hago un zoom pues estoy haciéndole un zoom dentro de una pantalla de 3000 y pico a una imagen de 1200 pues si se va a ver pixelado en este caso pero en general la experiencia del usuario no se ve tan traumática entonces no es de asustarse en el caso de que no se, hacen su libro en iPad 2 pero no van a hacer una aplicación por costos se pueden igual que dar en iPad 2 en la aplicación de Instagram listo, entonces volviendo al tema acá creo ya una imagen me la voy a cargar si se fijan yo hago doble click de esta imagen de este tamaño yo la puedo hacer aún más grande si quieren me va a ver así la pongo dentro de mi libro le voy a dar a folio overlay y acá voy a escoger esta herramienta que se llama palm and zoom y simplemente le digo que las ponga activas ahorita hacemos exportar en el cuadro entonces creo otra segunda página o una última página para crear digamos llamar la caja de html entonces acá está mi caja de html voy a a darle acá me llamamos la lógica porque no llamo el archivo de html sino que me toca por medio de la misma herramienta que se llama webcontract esta me dice llámeme la url o el archivo esta diferencia que quiere decir la url es para contenidos que están online es decir que yo estoy dentro de mi ipad en una red y tengo esta cajita donde me va a llamar a facebook o me va a llamar a twitter o me va a llamar a la página web de un cliente y en general cuando yo llamo un archivo quiere decir que toda la programación la animación o lo que hayan hecho en html está en la vídeo y es activo del libro y si cuando yo me descargo el libro ahí está funcionando si me pecan no si alguien digamos ustedes crean para tener la página web de un cliente y un usuario desprevenido se conecta está navegando pero no está en ninguna retina la única o sea no se va a ver como una versión simplemente sale un letrero que dice conectes internet para ver este contenido esa es como la la regla entonces acá yo voy a llamar mi archivo yo acá creo varios varios ejemplos entonces para los que están un poco o sea no están tan familiarizados con html normalmente html el archivo que uno ve el que se visualiza siempre va a ser el que tiene esta extensión esta extensión así es esta extensión es .html todos estos son los archivos que este este el llama entonces css está llamando lo que son los estilos que si el color es tal o la fuente es tal normalmente siempre hay una carpetita que tiene las imágenes si se fijan es muy similar la lógica de dps a html o sea bueno y así se se llama si sucesivamente entonces yo lo que voy a llamar siempre es mi archivo html él es el que va a llamar el libro no este ni este ¿porque este? porque este cuando se carga llama a todos sus hijos a todos sus hijos para que sean que la gente funcione Entonces yo le voy a dar a AnimaHTML Acá entonces me habilita las opciones de interacción Quiero que haga un autoplay Esto es en el caso de si hicieran una animación en Edge Donde una pelotica caiga Entonces yo quiero que apenas pase la página la pelotica empieza a caer No se demora nada Acá está la opción de que sea transparente en el fondo Es decir, que no me cargue directamente con la página en blanco que venía en el portafol Acá está dándote la opción de que uno le dé la alternativa De usar la interacción que viene dentro del archivo HTML Es decir, yo tengo una página web que cree Quiero meterla dentro de mi libro Y no la quiero meter, eso no quiere que sea un link que se pega Sino que se ve ahí Uno a él le puede decir Si la gente se mete a esta cajita Puede jugar con los botones O no, simplemente es de visualización Esa es la alternativa Acá es para que Encaje Encaje el HTML a esta caja Ahí tenemos nuestro frame Y este es muy interesante porque lo lanzaron relativamente hace poco Ayer vimos un ejemplo de un libro que funcionaba con georreferencia Adobe ya estaba dando esa alternativa Que es muy poderoso Si no quiere hacer un solo libro que se tenía 8 alternativas Pero georreferencia sin tener un libro que se ve muy interesante Entonces, esto genera Esto habilita esa alternativa Directamente en georreferencia También cuando tiene O sea, esta herramienta está bien vinculada A georreferencia que es el último Apten que hicieron para Adobe Cloud Y la segunda Es si yo tengo mi cuenta empresarial Si ya tengo una licencia Compré de tipo empresarial Esta alternativa me deja que yo Escoja qué tipo de usuarios Ven qué tipo de contenido en mi HTML Por ejemplo Yo quiero que se cargue un formulario Pero entonces a la gente que ya descargó O sencillamente yo le digo A la gente que entra con un IP desde Colombia Pueden llenar el formulario A la gente que entra con un IP en China Les voto de uno pop-up Que dice Suscríbase O haga otro tipo alternativo Pero eso es dentro del mismo archivo HTML Eso sigue siendo muy poderoso Puedes diversificar el comportamiento Que tiene tu libro Versus gente a nivel de diálogo Hay varias alternativas como esto Porque es como Qué tipo de usuario genera esa diferencia ¿Hay preguntas? ¿Estamos bien? Ok Entonces, acá Obviamente al fin de esto no lo vamos a meter Pero Jugando digamos que va a ser autoclay Va a ser generar el tipo de usuario Que lo juegue Y que se descargue Entonces lo voy a desalpar Acá me está dando que lo descargue Y le voy a incluir esto Pero porque los archivos no están ahí Le voy directamente a ver Porque todo esto no Y ahí salgo el hecho Una vez salvado Le voy a dar Review Cuando ustedes tienen conectados Hay una patrón tranquila Para verlo directamente Desde el iPad Y si yo hubiera conectado Mi iPad con la cuenta Acá me va a salir la opción ¿Quieres verlo dentro del escritorio? ¿Quieres verlo en el iPad? Si lo reconoce Yo les quería mostrarles Por eso No lo tengo que se cambia Entonces Nos toca con Si se fijan Este ejemplo es clave Cuando uno tiene la tableta o no Si yo tuviese la tableta El paneo sería automático Acá con el mouse Me toca hacer doble clic Si no Si se fijan Porque si estoy haciendo el paneo No me cambia el baño Es porque O sea El iPad Pues está hecho ahí Porque son baratos Para Dexos Entonces Fíjense Está funcionando Me voy A La primera Que la aula Acá Me voy a la A la de la La de la Chica de Mere No está haciendo falta Está de piedra Y eso Y eso Para que Abo Que se Fue No Escrito Y que No hiciera Oso Pleno Que Eso Está Pasando A Le voy a dar el resize que quería, porque en este momento me están mascarando con vidas negras. Listo por así. Muchas gracias. Muchas gracias. Esperamos que el cargue. Y ahí está. Y aquí está. Muchas veces cuando uno escoge que entre en full script es muy común que en Adobe les pida una imagen como una especie de splash. Si se dan cuenta acá no me sale ni sin ya la caja. Me sale vacío. Simplemente cuando hago clic. Entonces, para que sobrevivir, para evitar que eso se vea, normalmente uno pone una imagen que es como un J al primer frame del video. Si uno es diseñador y quiere hacerlo mas bonito, pues le pone en play ahí. Y ese es el J porque uno pega ahí. En la misma área donde estaba. Acá. Entonces, yo acá cuando me pegaría encima, mi imagen bonita del primer frame, como que haga video, como que quiera. Y es el usuario de una barra nacional que se le da clic al play y se le va a lanzar. Esa es como la trama que uno lo hace. Porque uno lo crea automáticamente. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si quiero cargar, en el caso del HTML, no voy a entrar a cargar un archivo directo y no voy a cargar una página web. Entonces, vamos a crear. Llamar. Llamar. Entonces, copio una web, se la voy a pegar directamente. Y la voy a dar. No se sorprendan si eventualmente ustedes carguen una página web supremamente completa y no les carga toda la interacción que viene dentro de esa página web. Entonces, puede pasar bastante. Entonces, es cuestión de... O sea, esta herramienta igual, aunque lleva 12 años y siguen en el desarrollo, porque cada... O sea, cada tanto están haciendo updates. Entonces, hay todavía los sitios que... Así que hay que... No tengo internet. No tengo internet. ¿Tienes alguna pregunta? Si yo abro un marco de audio, incluso un audio y después quiero abrir un marco de imagen encima, para que... para que cuando yo vea la imagen y esas sonar el audio también, o que sonar la belleza, pueda ser... No queda muy cargado. No, no, no queda cargado. Digamos que la única... La única herramienta que va a generar problemas en leyes, por ejemplo, es con... con video. Es decir, yo importo una secuencia que hice en alfa. Todos están memorizados con este término de alfa. Alfa quiere decir que no tiene conceptos. Es decir, como si fuera un png vacío. Yo hice una composición súper bonita. Eh... En alfa, y la estoy importando, pues, un punto mojo, un punto v3, o un punto abrigo. Y eso es por medio de una caja de chacomento. Es decir, respetale. Bueno. Una pregunta a la historia oficial. Digamos, hay un texto. Digamos, estoy leyendo cien años soleado. Más o menos el tropegue, entre comillas, haciendo un cálculo. Son dieciocho horas de lectura. ¿Sí? Visual. Entonces, simultáneamente, va la música. ¿No es cierto? ¿Se ve la música? Bueno, yo necesito, por decirles, cojo la nueve escrituría de Betón. Y calculo, por decir, dieciocho horas. Pero, digamos, si no voy a dar las dieciocho horas. O sea, la música es inconclusa. ¿O la continuo? Puedes hacer... Sí, puedes hacer un look. Es decir, que siempre va a pesar. Para que se vea... Aunque... Puede sonar feo lo que voy a decir. Pero... Eh... Para que se vea sutil el look. Porque si uno tiene un archivo de audio, como el video. Si uno no hace el corte bien, pues se va a ver. O sea, va a haber un errorcito. Que sonido con un pinch. Claro. Pues su idea es que no vamos a la edición de ese audio. Pues... Vea exactamente dónde va a pasar. Y vuelve a comenzar para que el look sea perfecto. Si uno está manejando una canción específica durante este momento. Que se puede decir. Entonces, pues... Hay que ver cómo... Cómo lo manejas. Esa sería la alternativa. La otra opción es que vayas cambiando de audios. Eh... O sea, vas a ir llamando a diferentes tipos de audios. Y sabes que en un capítulo, va hasta cierto punto. Y luego paso la página y me cargaré de una letra a otra. Nunca se van a mezclar. Otra opción es que... Digamos... Estoy leyendo textos paralelos. Español, francés o italiano. ¿Sí? Entonces la... La descarga de página a página tiene que ser de una manera tan exacta. Que no se corra, digamos, una palabra. O sea, la final de la... De... De la primera página, por decir, termina así. Eh... En español. Sí. Y en inglés, o en cualquier otro idioma, también tiene que terminar así. El tema de idiomas... Yo... No. Yo estaba en todo el desarrollo que sea automático. Es decir... Todavía es muy artesanal. En cuanto a cómo lo vas a crear. Porque si uno va a trabajar idiomas, uno no debería crear dos archivos diferentes. Porque el texto es muy complicado. Entonces, yo realmente recomiendo que si vas a hacer tu video, no te vayas con esta herramienta, sino con hipo... O lo hagas directamente desde HTML. Sí. Porque... He hecho un ejercicio así, artesanal y ignorante. O sea... Tratar, digamos, de que sea simultáneo. O sea, los dos. Y se puede. O sea, no es que sea profesión. Pero sí, bueno... Pero obviamente se requiere una... Una tecnológica, un programa para que encaje exactamente. Exactamente. Exacto. Sí, eso no... Yo no lo recomiendo. Yo me diría ahí sí con lo que se hace actualmente en idiomas. Es que a base de HTML, funda automáticamente. Sí hace... O sea, este caso es que el texto es flotante. Eso quiere decir... Normalmente uno cuando cambia idioma, los párrafos van a cambiar automáticamente. Eso es inevitable que se puedan mantener. Ahí se usa texto flotante. Ahí se usa texto flotante que es lo que uno trabaja en e-book. Entonces uno cambia fuentes y tal. E-book igual sí te recibe imágenes. E-book 3 te recibe audios. Pero el tema siempre va a ser gráfico. En cuanto a que se vea una caja paneluda encima del texto y no se puede integrar. O sea, no puedes manejar videos con transparencia, cajas de HTC, y no se puede integrar todo el diario porque naturalmente lo van a hacer. Pero en este caso, con identidad de reposte. ¿Alguno otro punto? No. Bueno. Entonces, vamos a enfrentar otra vez con mi... con mi internet. Eso es lo que weekend. Gracias. Para mí, el maestro tiene que saber. Eso no sabía. Gracias. A ver, se puede ver que yo dentro de mi tableta puedo navegar por el centro de memoria. Eso, de nuevo, me viene dando una función bien interesante de desarrollo y también con la naturaleza que tenga. Puedo crear todo lo que vea en el web, pero pueden mirar. Eso dice cuánto. Listo. Entonces, ya tengo mi libro. Lo quiero montar. Quiero verlo en prueba. Ya en el iPad, dentro del app de Adobe. Para entender más o menos cómo va a ser la relación. Entonces, la manera de hacer esto es que tengo que loggear a mi Adobe ID. Normalmente, como esto es un software que está en la nube, es imposible de controlar. Siempre va a estar afiliado a Adobe directamente. Eso tiene que ser muy cuidadoso en cuanto a qué material va a usar. Porque las formas antes, uno sentía cierto alivio que podía hacer mashups y coger material de uno o de otro. Pues era difícil que me encontraba. Porque lo subía a la red y ya está. Adobe está impulsando una política muy curiosa e interesante que está perfilando a cada persona que usa sus ojos. Entonces, no se les parece extraño que si usan algo que no tienen derechos y lo tienen ahí, eventualmente lo suben a un app y lo empiezan a distribuir. Y van a tener ciertos problemas porque lo relacionan directamente con la máquina y sobre todo con el usuario que es creado. Entonces, casi todas las herramientas de Adobe necesitas tener un usuario. Entonces, para que tenganlos muy en mente cuando hagan pruebas. Porque sí, eso es complicado. Pues acá me está pidiendo mi login. Entonces, voy a meter a mi login personal. Cálitsure. Sugebicent. AP Sinclair. Ya se trajo? Que se trajo? Sonido. Yo tengo que hacerle un case. En este momento se está trato. En este momento que me presta. Gracias. 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 con la otra, en el caso de la biblioteca nacional nosotros tenemos la cuenta maestra que se llama ebooks pero además tenemos ebooks android, ebooks ipad apple por ejemplo estos son los dos donde cargamos nuestros libros para android y para ipads y además tenemos ellos lo aconsejan porque eventualmente puede tener problemas entonces seguimos el consejo y es tener además otras cuentas asociadas que es para el app entonces teníamos app android, app, ipad entonces teníamos en este momento un montón de apps que si no están vinculadas con correos electrónicos no se les parezca raro lo que les piden porque cuando ustedes simplemente van a empezar a crear el app o van a empezar a subir los libros y se lo vean con la de siempre, les va a salir un error de los pascuales si, está así pero la política que tienen es que también confía en que no van a cargar un volumen total de mil pero no se lo vean porque no internet el segundo voy a aportear a ver si Entonces, bueno, mientras se carga esto, les muestro cómo se sube el libro a la web de Word. Entonces, les voy a contar un poco los pasos, que estos ya son críticos, porque en este caso sí es clave tener claros. Una de las dos libros que ya lo probé en el lado de Word, que está funcionando bien, me gusta, ya va a empezar a generar el app. Entonces, estos son más o menos los pasos que hay que seguir. No necesariamente se se ordena. Entonces, clave es tener la licencia en app y el app de Word. ¿Cuántas veces necesitan empezar con esto? Que nosotros hablamos ayer. Y también tener el respectivo Apple ID o Google ID. Nosotros descubrimos, que también debería cambiar eso, es que para tener un buen nivel comercial, que no sabe encontrarlo, por favor, que me diga, siempre lo están anunciando con una cuenta en Gmail o en Google Apps. Entonces, si uno es una empresa y no está vinculado con ellos, para tener su control sobre la tienda o en Google Play, te están pidiendo normalmente una cuenta en Gmail. Entonces, se vuelve también por la cabeza, porque cuando está en la empresa, no me puedo tener una cuenta en Gmail, que diga, e-books, si puedo tener mi cuenta, e-books, arroba, mi, mi, pero, ahí está. Tenemos que tener el ex-contactualizado, tenemos que tener las Adobe ID según el caso, los libros y las apps y la maestra, la master. Tenemos que tener el ex-contactualizado, crear certificados y testarlos, y testarlos, 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 que ya ven, ese yo ahorita les puedo apuntar entre qué trata. Normalmente uno, en el proceso de prueba de una, uno puede tener el archivo y meterlo dentro de cada tableta. En el caso de los Android es muy sencillo de probar, simplemente tú tienes tu punto APK y lo metes dentro de la tableta porque funciona, si mirar un disco duro, pues es muy natural en cuanto al testeo. En el caso de iFacts no, es así. Ellos te exigen tener que registrar, no es el serial, es otro código interno de cada tableta, lo necesitas registrar con ellos, y ellos te van a abrir el dispositivo para que te aumentas el app. De lo contrario, no se puede. Ellos tienen un volumen de hasta 96 dispositivos que uno puede tener, o sea, si yo hubiera, yo qué sé, una convocatoria, ahora que necesita un volumen claro, grande de tabletas, pero yo no necesito que eso esté en línea en el que es da para que cualquier persona lo descargue. Ese es un camino que uno puede tomar sin necesidad de subirse a una licencia nueva que ellos tienen para estos casos y tal. Entonces, esa es la manera, que es registrar el iPad y meterla para probar. Y bueno, estos ya los voy, se los voy a mostrar lo que es crear el app ID, estos son los archivos que te piden directos para poder crear el app. Crear los assets, ¿eso qué quiere decir? Normalmente todos los apps tienen ciertos archivos que te exigen en el programa de Amazon, que es la ViewTermy, y es tener claridad en cuanto a los nombres. Normalmente trabaja dos nombres en un app, y es este que uno ve normalmente acá, y el que se ve en la tienda del App Store, necesitan tener claridad en cuanto a la descripción, si vas a tener la descripción en varios idiomas. Y los íconos, los íconos, los íconos suelen ser un trabajo para el diseñador, porque piden muchos formatos de íconos según los dispositivos. Entonces, para el formato de ícono que no viene un iPhone, es diferente cuando tienes un iPad, para iPhone 3 también tienen otros. O sea, hay un montón de visitas de las fiestas que no tienen que tener listas en el momento que va a crear el app, si no, no lo logran. Y el tema de las palabras claves, esto es un tema interesante porque mucha gente piensa que crear, hubo una discusión que se dice, venga, por acá en la biblioteca, y es que para que te encuentres dentro de los buscadores del App Store o del Google Play, tienen una lógica muy similar a Google Play en cuanto a que te buscan según palabras claves que asocian a tu producto. Entonces, si yo pongo, en el caso de la biblioteca, pongo libros, pongo Colombia, pongo Biblioteca Nacional de Colombia y pongo e-books, todas esas palabras me van a hacer que mi app salga. Pero entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo un app que está cargando diferentes tipos de publicaciones, revistas de diferentes géneros además? Ellos, tanto Apple como Google, tienen un límite de keywords, o sea, yo no puedo dar, o sea, poner nada por el 20 keywords o el 30 keywords para abarcar la cantidad de contenido que tiene mi app. Entonces, hay todos los que hay gente que dice que uno debería tener un app por libro o por naturaleza de libro, es decir, que si yo tengo un app de cómic, y en mis keywords digo, vamos a encontrar cómic, dibujo, ilustración, y ya, y ya, y ya. Hay otra gente que dice que todavía los buscadores están en desarrollo, que no necesitan casarse con esa internación, y que uno puede subir un app con diferentes naturalezas de publicaciones y hacer unos keywords muy generales. O sea, si uno se va por ese camino, tiene que saber que, pues, tiene que tener muy claro el tipo de manejo a nivel de distribución y de divulgación que va a tener, porque no es necesario, o sea, no solamente que yo esté en el app, o me garantizo que la gente me va a encontrar, porque la lógica de búsqueda de libros, si me estoy buscando, yo qué sé, libros de literatura, yo no puse literatura colombiana específicamente, no van a encontrar la obra, o sea, no van a encontrar mi app, pues, porque no está en Insta, entonces, hay que saber muy bien cómo trabajan los keywords, y tal. Después creamos el app, que es lo que le vamos a dar a la interfaz, y, ya después, el app está probado, ya sube el paquete al App Store, y lo exporta. Yo me estoy fijando mucho en el tema de Mac, porque es el más cripto. Android es mucho más sencillo en cuanto a la creación, entonces, al final voy a hacer un paneo mucho más general, hacia Android, pero me parecía importante, dada la experiencia que tuviéramos, pues, ahorrarles ustedes sus bolígicas y un directamente con Android, en este caso, que eso es como se me están aquí, estoy siempre en este momento, ya no necesitaba una plataforma. Bueno, entonces volvamos. Ahora sí, más medio día. Voy a entrar. Voy a entrar. Voy a entrar. Voy a entrar. Nuestro funcional disco, el hecho es que Se los voy a escribir, porque es que no quiero perderte Mientras esto carga, normalmente acá ¿Cuáles son los íconos que normalmente usaría? Es este que es crear un nuevo folio Es decir, crear un nuevo libro Una cosa es el folio y otra cosa son los archivos de InDesign El folio contiene los archivos de InDesign O sea, yo puedo tener un libro con múltiples archivos de InDesign Por ejemplo, la obra de la obra de InE no era un solo archivo de InDesign De 400 páginas Eran 7, o sea, manejaba la rueda Pero después manejaba el escrito con otro archivo de InDesign Después manejaba el índice Es clave tener siempre una hoja de instrucción En este punto de la obra también está muy familiarizada con la navegación de libros en estos dispositivos Y se pierde muchísimo Entonces es una tendencia que es clave Es siempre tener antes del índice Una hoja de instrucciones donde tú cuentas Qué tipo de ícono se estás manejando Dónde activas las cosas Es decir, si tengo un ícono de W Siempre es el mismo Si yo tengo que hay un scroll Este tipo de iconografías suele ayudar mucho a la experiencia de usuario Porque se van a perder, la gente suele perder mucho Entonces, eso normalmente siempre es un archivo de InDesign En su caso, crea el folio Dentro del folio Entonces uno le da el nombre del libro Le da la versión que vas a manejar Como esto siempre está actualizándose según los sistemas operativos Hay versiones, como todos saben Entonces, si uno va, digamos, a trabajar con iOS 6 Si uno va con el trato de versión 20 Ellos tienen como, bueno, 20 22 Y te vas a lanzar a iOS 7 Tienes otra versión Hay que tener un pilos en cuanto a establecer Porque si no les sirve el iPad en el app Normalmente es porque es cuestión de versiones Entonces hay que estudiar eso Muy bien Una vez que ellos crean eso Le dicen normalmente desde el folio Qué tipo de orientación hay No es de ese lado Digamos que no basta solo tener el InDesign Hecho solamente en vertical ¿Por qué? Pues porque el libro va a recibir todos los diferentes InDesign Pues él debe saber si voy a hacer así o solo así Tú puedes tener un archivo El libro pensado para usar a las dos layouts Pero creaste tu folio solamente en vertical No te va a cargar los horizontales Entonces es clave Ahí salen siempre las opciones En cuál es tu palamentación técnica Una nueva vez Creas esos specs técnicos Y ya en este ícono Empiezas a subir todos los archivos Ok Entonces les voy a mostrar La interfaz ya dentro del web De esta La doble de KS Entonces yo me meto Ahí Fíjense acá Esta es la maestra Pero yo voy a mirar Mis libros Yo no me puedo meter a la maestra Porque la maestra no tiene libros Me tengo que meter a las Digamos De los libros de Apro Entonces Para gente que no sabe Adore PS Tiene una Tiene una herramienta más allá Que es poder detectar Las estadísticas de comportamiento De tu publicación Eso es una de las que digamos Que nació a partir de Google Analytics Entonces están realizados Como Google Analytics ¿Sí? El hecho es que tú puedes Trackear O sea puedes seguir El comportamiento De cuánta gente descarga Mi aplicación Cuánta gente descarga Qué libro de mi aplicación Cuánta gente Se demora Tanto En qué página O en otra Eso es súper práctico Para las revistas Que tienen ciertas pautas Ellos pueden generar estadísticas Sobre las que se demora En la pauta Y esos son unos reportes Que sencillamente salen Y están incluidos Dentro de la Dentro de la licencia De profesional Dentro de la licencia De un solo libro Por algo que es la más barata No está incluido Así Entonces Acá estoy dentro Dentro de mi suite Tengo acá el folio producer Donde yo subí los libros Tengo el Analytics Y este es para crear el app Este es un software Que uno se descarga directamente Que este software Aunque uno no lo encontrar Por allá Guardado Siempre va a estar vinculado Con tu Adobe Y entonces Si lo encuentras Lo instalas Y no tienes Igual que ese En principio Aunque tengas Una ID Estás usando El del nuevo No te sigo Bueno No te voy a hacer Entonces Me voy a Folio producer En este Folio producer Lo que es Es como la versión Web De mi De mi folio Ahí voy a encontrar Los Cinesines Que cargué Voy a encontrar Todos los iconos Que tengo Que cargué Que digamos En este caso Estamos directamente Desde la biblioteca Entonces si se fijan La biblioteca Los libros de Apple No los de Apple Los de Apple Están en un parque No me acuerdo Entonces acá tenemos Todos nuestros libros Que son los que se ven En el Apple Me pide Obviamente Cuál es el nombre Del folio Que es el libro Que cree La publicación Digamos que el año Uno puede controlar Esto es también Clave para Para la revista Esto es muy perfecto Para la revista Es en cuanto Que Tú puedes escoger En tu producción Cuántas ediciones Salen al aire Que digas Para automatizar No tener a alguien Ahí Si no tú simplemente Automatizas acá Y dices Cada Cinco de cada mes Se van a ir publicando Y mi equipo de producción Tiene la edición Lista Creo que sé Tres días antes No necesariamente Sale ese día Sino tres días después Acá se va a automatizar Eso El producto ID Es una modalidad técnica Que pide El app El app siempre Te va a llamar Un libro Por esta modalidad Que es un producto ID Se maneja mucho Es URL Es al revés La cabana En vez de Bibliotecanacional.com Es .bibliotecanacional.com Eso es muy común Se maneja tanto En este nivel Como cuando No crea El app Entonces No se extrañen Con eso Listo Cosas que Quiero tener En cuenta acá Uno sube Yo sube mi archivo Por medio De un design Normalmente Este tipo De piezas No van a estar Vinculadas Directamente Aca En la interfaz Web ¿Qué son estas piezas? Acá Si no me lo tengo En el otro video Vi Sebastián Muy grande O de otro iPad Si quieres El iPad De la gruja Contrera Para mostrar Entonces Este icono ¿Qué quiere decir? Es Ahí es donde estoy subiendo Este icono Si se dan cuenta Acá Es ahí Yo lo relaciono Antes No Todo De nuevo Acá Digamos Si tienen la versión Directa Del viewer Si ustedes Hacen Por equivocación Para la última versión Vuelo No sé Se equivocaron El iPad No tiene esa versión Y no les va a cargar No pueden bajarse Directamente Acá Que crea Metaforio Crea De subir Entre los archivos Entonces Error es muy común No les pases muchísimo Porque son Son Campos de texto Que están por default Y muchas veces Tienen la esmaña De poner Aceptar Y aceptar Entonces Siempre van a estar Siempre arriba Entonces No se extrañen Que después No los piden No puedan bajar Te dice acá La resolución Que estamos manejando Acá sale La descripción Esta descripción Cuando uno Ha descargado El libro Normalmente En el Defaz del app Cada vez Ustedes tienen un libro Se hace un click Para verlo Ya les clico Les va a salir Una descripción Antes de O sea Eso sirve mucho Cuando uno Quiere Como Darle un preview A tu usuario Antes de que descargue Tu libro Tú no puedas decir Que descripción Tienes libro Normalmente Acá sale esta fuente Y esta es la descripción Que uno hace Listo Si yo quiero Evitar más en detalle En cuanto a mi libro Voy a meter Acá me voy a cargar Todos mis folios Si se dan cuenta Todos los Designs Esta interfaz ¿Para qué sirve? Porque normalmente No basta solo Con subir No basta solo Con subir Un archivo InDesign Que hay muchos más Daticos Que ustedes necesitan Meter Nada de lo sube Y entre esos son Este tipo De 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 Campos Que es El article name El article title El byline El kit Que son esas cosas Si yo me meto A mi app Que tienen acá Y yo me meto acá Si se dirá Que tienen estos nombres El periódico Mis portadas ¿Si ven? ¿Está bien? ¿Es pocaísimo o soy yo? No, soy yo ¿Sabes? Estos son los Si yo subo Mi 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 Folio Si no más Esto me lo subí Totalmente Así Es sacado Donde uno tiene que Decirle Se llama portada Pero además Es de De la De bibliotecología Comic Y tal El kicker Que es Esta es la información Que ve acá Es Donde dice Antología Comic Portada Y es de Antología Comic Estos son Resulta De Material Antiromanía Si no se les va a salir todo en negro La última cosa que uno normalmente hace Es subir estos iconos Los iconos del menú Estos se suben directamente en web No se hacen desde Insign Sino tienen que estar logueados En En la web Si ustedes no tienen licencia en InDesign En DBS Esta herramienta no está disponible Ustedes simplemente van a tener su librito En Adobe Wear que es el app gratuito No tienen forma de optimizar estas cosas Solamente con una licencia la pueden hacer Que es que le dan acceso a la suite De ellos, de PESO Acá también uno le puede determinar Si es un Una pauta De publicación De esta manera ellos pueden trackear Por Analytics Que página que es O cual es el InDesign De nuevo Tiene que ser un archivo InDesign No puede ser una página extra Porque no tiene como meterse a la página Tal específica Y saber que eso es una pauta Tiene que ser una casa Entonces es un archivo InDesign Es un archivo InDesign Es un archivo InDesign Y todo eso es así Los fijan Y acá también Si uno quiere que tenga navegación Horizontal o vertical O sin navegación Que uno pueda jugar Para todos los lados Uno lo puede determinar acá Directamente ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Están tú? No, 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 no No, no, no Muchas Muchas ¿Muchas? Creo que se va a adivinar la punta ¿No? Digamos, si se fijan Acá estoy viendo Mis archivos InDesign Del lado vertical Del lado horizontal En este caso Tenemos Este libro Es el único que más pudimos La lógica horizontal Que es esta Entonces acá Perdón Acá me carga Los archivos horizontales Que me toca Volver a crear los íconos Y tal O sea, de nuevo Si hacen esta opción Horizontal Es hacer el libro Dos veces En todo nivel O sea, no solamente En nivel de orden Hacemos todo Acá de nuevo Nos tocó subir Nos tocó subir Íconos Y las niñas justo Todas Una vez ya lo tienen Lo vieron Que está al pelo Y está funcionando Le van a dar En este caso Le estoy dando update Porque ya está publicado Un app Si no estuviera publicado Un app Me diría export Que quiere decir Que lo va a hacer Lo va a poner disponible Dentro de mi app Los apps Creo que la comedia Le da doble defensa Es como una especie De casa vacía Una casa vacía Que te muestra Diferentes Alternativas Que no tienes Dentro de tu app Esas alternativas Son los libros Que yo voy subiendo Una ventaja de esto Con referencia Digamos a los apps Que viene todo Mentido ahí mismo Es que tú puedes Actualizarlo De una manera Más fácil Yo veo Que mi página Tal Tiene un error Simplemente Subo ese archivo De nuevo Si en mi site De nuevo Le doy update Y el manto Lo crea De nuevo Aquí el usuario Simplemente Me da Ver acá Un detrito Que dice Hay una nueva Autorización Quiere descargarla O no Esto es muy práctico Si uno está Como en un proceso Que no es tan claro A nivel de contenido Si está perfecto Lo hace de esa manera Así nosotros Digamos Pudimos cambiar De versiones De una manera Tan abrupta Como por ejemplo No tener el manuscrito En una Si no es Para sacarlo Y si no es Tener otra ubicación Y tal y tal Esa es la manera De generar Hay formas De generar Que la actualización Sea visible Para el usuario O no En el caso Que uno no está Totalmente seguro Que está bien Pero simplemente Digamos que quisiera Actualizar mi libro De antología Porque No solo imagen Se le va Yo acá Le estoy diciendo ¿Cuál es el estatus De ese update? ¿Es público O es privado? ¿Privado quiere Solo yo? Lo voy a poder ver ¿Cómo? Vinculándome con Y a doble ID Y tal Si es público Es que cualquier persona Que tenga el álbum instalado Dentro de su tableta Lo va a poder ver Y acá De nuevo está El producto El ID del producto Que es Esta web Una puede exportar El archivo Pero realmente O sea Adobe Como todas las herramientas Que hay Tienen su propia extensión Entonces no son libres Entonces no lo puede exportar Pero no hace nada Con eso Porque no tiene Donde un interno Ni ninguna Pk te lo va a desarrollar Entonces No es como El import Que no exporta Un import Es un archivo Entonces Ahí está Esto en cuanto A la En cuanto A el Folio Como va Necesitamos entrar A la parte Ya más técnica Quieren preguntar Cosas Mientras todavía Tenemos tiempo Si quieren Preguntemos Porque ya Este camino Es el del App Y el caso Que es Prueba Un poquito Entonces No ¿Verdad? Sí Sí Hay muchas revistas Que uno lee Por artículos O que uno pasa Uno hace flip A la derecha Y aparece Un artículo Y lo lee hacia abajo Y lo lee hacia abajo Eso se puede hacer Claro Eso se hace Realmente Con la Noemis Con la Noemis De peso La opción De hacer eso Es que Tú cuando creas Todos los libros Por default Siempre van a estar Con las dos Con las dos Navegaciones Si tú solamente Quieres que sea Práctica Le dices El usuario Solamente Puede hacer El paso De esta manera Si tú lo dejas Solo Él automáticamente Lo que hace Acá Este es el Digamos La forma Práctica De mostrar Cómo está Arnado el libro Si te fijas Acá Esto es todo Esto es un InDesign Diferente Si yo tengo Mi portada Esta es una imagen Si yo tengo Mi primer artículo O el índice Este es otro InDesign Y tal Cuando yo admito Que solamente Se puede horizontal El InDesign Que va a hacer Es que todos Los libros Los va a correr Aunque esto es Si tú te fijas Cuando creamos El InDesign Con el cual Creamos un artículo Con un chorrero De páginas Hacia abajo Ese es el default Entonces siempre Los artículos Van a estar mirándose Hacia abajo Si tú dices Que el nombre Automáticamente Los vuelve horizontal Pero La forma De hacer eso Es sencillamente Es tener varios InDesigns Uno al lado Al otro Que son chorreros Y no decirle Que se vaya a horizontal Sino simplemente Él va a cambiar De InDesign De archivo InDesign En InDesign Y la navega Hacia abajo Por default Esa es la Es que acá normalmente Sale el chorrero De visitas Pero no No sé Bueno Otra cosa que puede ser útil Es que hay opción De copiar Los archivos InDesign De un lado Al otro O sea De un folio A folio Eso les ahorra El caso De que tengan Un InDesign Muy pesado Y tengan que esperar Hasta que carga O sea Es que si es un pesado Son 100 megas 300 megas Yo sube eso Cualquier Desde cualquier Red Y se demora Entonces Si ustedes ya tienen eso Automáticamente Lo pueden copiar De libro Un ejemplo claro Si yo me equivoqué De versión Creé mi folio Versión 27 Pero no Me corre Yo creo mi folio Vacío en versión 24 Y simplemente Dentro de Mi folio De Perdón Se vuelve muy técnico Pero es que eso es Dentro de mi folio 27 Tengo todos mis archivos InDesign Pero está dentro De mi folio 27 Que sea 24 Creo mi folio 24 Solo Y simplemente le digo acá Copy Tu folio De tu folio Entonces el bar De así Evita subir Todos mis archivos InDesign De nuevo Entonces eso es una ventaja La otra cosa Que quería mostrar Es que no está funcionando Es que Cuando ustedes Modifican un archivo No sé Una página Una imagen Dentro de mi folio InDesign No tienen que volver A subir al archivo Sencillamente Acá Cuando es un stack team ¿Dice actualizar? Dice actualizar Dice actualizar Y simplemente No vuelve a subir Todos los datos Sino actualizar La diferencia Que vea entre el chip Entonces eso también Es muy práctico De usar Bueno Ahora vamos Por la parte Entonces del app En este momento Hay varios tipos De apps Uno habla de De un Multifolio app Que es el que tiene En este momento La biblioteca Que es un app Que recibe varios Tipos O varias No es Tienen Un app Que es Unifolio Que solamente Abres el app Y crea el libro Este es el que normalmente Está inscribido dentro De Adobe Acro En el que va Diciendo La licencia por un año Esa licencia que dice Pues que tienes que hacer Una vez creas tu app Solamente puedes Montar un libro ahí Puedes cambiar el libro Pero así Solo un libro Entonces Ahí está Las otras alternativas Son apps Que tienen Una naturaleza Hacia Los que se llaman Newstans Que son apps Que están creados Para que generes Los Las publicaciones Para las revistas O sea Apple ¿Qué recibe? Recibe un paquete Un paquete De código Que es un app Por eso puede ser Que Apple Lo ponga En el Newstans En el iPhone Store O en el App Store Entonces Ahí uno como que Ve las diferencias De apps Que uno quiere crear Una vez Con el DPS Y te da Ciertas alternativas DPS no cubre Todas las alternativas Pero digamos Que está Está bien En En cuanto a lo que A lo que Te dan Las opciones Sebastián ¿Qué piensas? ¿Puedo conectar a los ? Más Pueden conectar ¿Pueden conectar a los Poder? ¿Pueden conectar? ¿Pueden conectar a los Gracias. Gracias. Bueno, entonces, una vez tenemos el libro, funciona, lo probamos dentro del API Word, todo lo que parece que está bien, entonces el paso de ir es crear el API, ¿verdad? Algo que he escuchado Adobe es que, Adobe hay muchos otros, pero Adobe fue como uno de los primeritos, y es que quitó del panorama todo el tema de tener un pool de ingenieros que te habla, el código no puedes tener el control sobre esto, o sea, simplificó muchísimo la producción de apps, obviamente con bastantes limitaciones, o sea, ellos realmente lo que hicieron fue generar una interfaz de usuario para que crearas tus apps, pero siempre vas a manejar una misma cantidad, tú no puedes hasta cierto punto optimizar, si quieres un menú acá, si el fondo es negro o azul, tienes un logo, si vas a tener 40 botoneras, siempre va a ser muy similar, el teléfono debe detectar un arte de Adobe es porque la interfaz es muy similar, es negra, tiene un título arriba, los botones son muy similares, los iconos son botones son muy similares, tengo entendido que según si tienes Enterprise o no, puedes optimizar hasta cierto punto esa interfaz, o sea, Martha Stewart, que es la revista, una de las revistas que además más abogé le dio a ellos en cuanto a publicidad, tiene supremamente optimizado su app, o sea, puede cargar los libros, pero tiene un botón que carga un video de instrucciones, pero además tiene otro botón que tiene un foro, ese tipo de optimaciones se puede hacer, pero entonces tienes que tener licencias mucho más costosas, y ahí sí necesitas ingenieros, porque tienes que subir como el paquete con estas opciones, entonces, en el caso normal, pues uno se va con una versión que viene, porque es una plantilla, entonces, acá me voy a bloquear a la cuenta, a la Adobe, relacionado con los apps, que si se fijan, que es ebooks.app, o sea, no lo hago con estas opciones, pero también hay un aparelco, algo que tiene que ser, pero bueno, bueno... Gracias. ¿Listo? Ustedes pueden crear solamente una Adobe API solo para los apps, aunque vaya a tener varios apps. O sea, apps para Amazon, Android o Apple. Hay gente que, por razones bien, son entendibles. Todos saben que van a crear cuatro cuentas separadas solo para crear los apps. En este caso, sí seguimos las instrucciones para, sobre todo, tener control. En cuanto a la transparencia y que hay libros, la red de Apple y la pasta de la biblioteca tienen planes de tener más apps en cada una de las plataformas. Entonces, por eso es una decisión. Pero en el caso de ustedes, siempre ustedes pueden tener una que diga Apple, App, arroba, lo que sea. Y esa es la que usan siempre para el Apple. Entonces, acá en este caso tenemos, tenemos nuestras apps para Android y para iPad. Entonces, acá las claves son, en esta interfaz, una vez ustedes lo crean bien, siempre van a tener la carga alternativa de descargar el app de prueba y el app de distribución. En Android siempre va a ser el mismo. En Android siempre va a ser el .apk que se lo pueden descargar para prueba o para ya distribuirlo en la tienda. El iPad, por su lado, sí pide otros pasos extras y es generar en un primer nivel todo el app para ser probado en los iPads que ustedes registren y luego sí pueden generar el de distribución. Esto va a regir todas las reglas en cuanto a permisos, a licencias, a todos los pasos de creación del app. Entonces, vas a necesitar primero generar los archivos de distribución y ahí sí generas el app. El que uno va a mandar a la tienda de ellos va a ser ese. Es un zip que es el que tú subes a Xcode y lo mandas para que ellos lo aprueben. Una cosa que yo dije ayer, pero no sé si la gente que está presente sabe. A diferencia de la tienda de Android, Apple se demora un tiempo en aprobar que tu app sea visible en sus tiendas, tanto en iBooks, en Newstead o en el App Store. Esa prueba siempre se demora 7-15 días, a gente se le demora más. Entonces, es probable que te lo rechacen y tengas que entrar en una discusión con ellos de por qué te lo rechazaron y seguir haciendo updates. Otra cosa que es clave saber es que Apple, por ejemplo, yo le hice mi app, mi app versión 1, con ciertas palabras claves y ciertos íconos. Cuando ustedes buscan cualquiera en las tiendas, se van a fijar que tienen una descripción, tienen unas imágenes como de qué es lo que voy a encontrar. Tienen un poco de información para el usuario para ver si se lo quiere descargar o no. Casi todo este tipo de información se puede modificar una vez el app está publicado, que es automático. Las que no se pueden modificar son los keywords. Entonces, tengan en cuenta que si ustedes vieron que la gente no los está encontrando porque les falta poner un keyword específico, tendrán que pedir actualización de app. Eso quiere decir que tienen que pasar por los 15 días de aprobación de app para que les quede subir la versión 2 de su app. Eso es, o sea, en cuanto a tiempos, pues, y después de que los sepan desde ya, porque no es tan gratuito que uno escoge cualquier keywords y ya, sino que tienen que decir que Apple les puede decir, ah, no, yo no les quiero recibir esa actualización y no tienen esa actualización. Entonces, no es tan transparente esa lección para que lo vean. ¡Listo! Estamos acá, vamos a crear un nuevo app. Me meto acá abajo, pongo New. Entonces, vamos a pasar con todos los pasos. El proceso me está diciendo, vamos a crear un app para iPad o para iPhone. Pues, ellos tienen, no saben que los aspectos de ellos tienen la diferencia. Voy a dar que uno lo va a apuntar. Puede ser para los dos, también. Y puedes hacer todo para Android directamente. Yo me voy a empezar con iPads. El proceso de la creada en esta interfaz, tanto de Android como de iPads, es muy similar. Lo que se diferencia es en el tipo de archivos y permisos que me va pidiendo el sistema de subvención para crear el app. Entonces, casi todos los archivos, o sea, todos los apps te van a requerir unos que se llaman certificados. ¿Vale? Estos certificados uno los tiene que crear. Los certificados son una manera, a nivel técnica, donde las máquinas o los sistemas de búsqueda de las propias tiendas pueden identificar tu app y si es seguro o no. No sé si se han dado cuenta que no muchas veces en navegadores cuando están navegando en internet le dicen, esto es lo que se va a explicar. Mira a ver usted como si lo quiere instalar. Es un requerimiento supremamente crítico, pero eso de cierta manera le garantiza a Apple y Android que las cosas que ellos están recibiendo digamos que están con ciertas reglas de limpieza y de que no tienen un tipo de virus y tal. Es como la salvedad que hacen, por eso es que piden siempre certificados para crear esto. Entonces, vamos a generar el de iPad. Entonces, acá me empiezan a pedir todos los datos que les dije. Entonces, el app name, la versión del app. Digamos, acá ya estamos en versión 27 o 26. Acá le digo qué tipo de app soy. Multifolio, como el de la biblioteca. Un solo libro por app. Multifolio with iTunes subscription. Eso quiere decir cuando se van a meter a hacer apps pagos, la configuración cambia. Cambia completamente porque necesitan, además de todos los temas técnicos, tener lo que decía ayer Iván, que es una cuenta bancaria, tener las licencias de Apple, donde ustedes dicen que voy a vender mis cosas, aquí en general. Y al lado de Content Viewer, que es el que vemos de prueba, que esto se genera siempre aquí para tener pruebas y uno ve igual el iconito. No está en la tienda de App Store, pero aquí tienes algo. Entonces, voy a decir que es un informe, por ejemplo. Pues antes tienen que llenar todos estos campos. Normalmente, pues acá te sale igual la explicación de qué es. Entonces, el app name lo que yo les mostraba era, cuando yo descargo el app abajo, tiene un titulito. Ese titulito obviamente tiene que ser corto, no puede ser muy largo porque simplemente se esbarata, o no lo dejes subir, va a ponerle parecido. Puedes poner tres párrafos del título porque la estética de nuestra tienda siempre es con una palabra o dos palabras máximo. Que pongamos, digamos, prueba. Entonces, vamos con 26, multifolio. Esperen un segundo. Les voy a mostrar, un otro, un nuevo les voy a mostrar que ya tenemos porque hay muchos datos que me tengo que tocar y me las van a curar mucho. Entonces, simplemente les voy a mostrar desde cuando quisiera editarlo, por ejemplo, que los pasos son similares porque la tengo con todos los permisos generales. Ahora parecco también entreten Kahlo se sentaron que bajal. Sonido, súper bien. Conmodo. Conmodo. Cuéntapan. Muy mayente. Muy mayente. Depende. Hay que quedar Entonces acá tengo mi nombre, la versión que es la que estoy manejando Este título donde sale en la tienda del app Entonces cuando hacen la búsqueda les va a salir el iconito, título grande, que es mi app, la descripción Este title IT, él lo va a relacionar directamente cuando uno cree el IT del app Esos son tecnicismos que hay que simplemente seguir Entonces, ah no, perdón, perdón, ese es otro Este, perdón, ahí me equivoqué Este es el adobe ID que yo estoy vinculando directamente Acá estoy con mi cuenta de ID Esto nada más me garantiza que cuando yo creo mi app Y la voy a decir, estoy vacío, que tengo contenidos a donde tengo que llamar Al servidor de adobe por medio que está ahí Entonces no, empieza a bajar todos los contenidos Este es el title ID Esta es la contraseña Que hay que poner, que tiene que ser la misma obviamente De la polémica Para que se corrobore que efectivamente eso no hay ni verdadera Y acá se puede poner web de contrato Uno le va a dar next Entonces acá van por el aspecto diciendo que tipo de iconos voy a manejar Estas son todas las diferentes, las piezas gráficas que les dije que toca tener listas antes de hacer este proceso Acá uno pone que si son iconos para HD o para SD Eso se relaciona y le caminamos a manejar iPads 2 o iPads Retina Porque toda la interfaz cambia en los iPads Retina Los iconos se van a dar pixeladitos O sea, no se van a ir tan difícil No es tan grave Pero pues uno puede simplemente tener los de iPads 2 y los de iPads SD Que se van a subir todos con estas dimensiones que van a ganar Entonces simplemente se suben los iconos y las dimensiones que se piden Se llaman Como cualquier interfaz normal Los splashes, lo que ya te expliqué Lo vuelvo a mencionar Los splashes son esas imágenes que de cierta manera cubren el típico loader de cualquier aplicación O sea, se está cargando algo Entonces en vez de que salga la típica ruedita Siempre va a salir una imagen Que puede ser un logo, que puede ser algo atractivamente visual No se dura mucho tiempo Pues tampoco puede tener un texto Porque nadie lo va a alcanzar a leer Entonces es como una imagen gráfica bacana Mientras la aplicación carga Y ahí sí entra la aplicación Esto es una opción que a veces a gente le gusta y se fija Si se fijan en Apple tiene una política gráfica muy rígida En cuanto al tipo de arte Y cuando sepa que se maneja A diferencia del Android, un Android puede encontrar iconos que son transparentes Solamente es un logo O tiene un fondo de tal y de una manera u otra Acá pues la única alternativa a nivel gráfica que te da es O es una totalmente mate O sea, solamente la imagen O tiene como un brillito ahí que no ve Esta es la alternativa a la gente Dice, ¿Quieres un icono? ¿Tengan su pillito? Esta es la única alternativa Como ver, si ustedes suben bngs No les va a salir en transparencia Les va a salir mal Entonces Y acá Esta alternativa es si yo quisiera Generar Ah, a ver Adobe tiene una opción Es que entre mi app Yo voy a tener mis libros Pero además Acá se ven sobre todo en los apps de revistas Lo voy a tener acá Como una especie de banner de publicidad Esos son archivos HTML Que no son maquetas de HTML Que no sube acá Como van a tener los apps O opciones gráficas específicas Acá entonces le dice Si yo quiero tener habilitados Todas las herramientas sociales Enable Email sharing Links Twitter y Facebook Eso que es normalmente Si yo me vendo a mi app A mi libro Una cosa es como Los botones que yo tenga internos Que son estos Que son una interacción interna Solo del libro Otra cosa muy distinta Es cuando yo entro A las botoneras Específicas del app Que son estas Por default Si se fijan Uno puede En este punto Optimizar Si yo quiero que acá La gente pueda Compartirme Esta página O el libro Por Twitter Mandar El email El link Copiar el link Etcétera También se le puede decir Si quiero que se pongan Favoritos O no Ellos aún no están manejando Interfaces De flow Quiere decir Que uno no puede Que sea Evo O Evo 3 De flow Es que no puedo manejar El tamaño y fuente O sea Que quiero poner Que el tamaño y fuente Sea Variable O poner Lo que se llaman Bookmarks Que son Viñeticas De guías Para mi lectura Ni tampoco me dejan Generar Notas O Subrayados Eso solamente Todavía lo tienen Integrado Y por Desafortunadamente Adobe No lo van a integrar Pero No está Claro En qué fecha Estará Entonces Acá está La O sea Acá es donde se le dice Al libro O al app Si quieren tener eso Habilitado o no Y la La url Donde la gente Pues Estaría vinculada Esta es la parte Ya O sea La última parte Pero una parte más crítica Y son los certificados Hay que generar Esos certificados En el caso de Android Esos certificados Son más sencillos De generar Solo que Para alguien Que no está familiarizado Con código Puede ser más miedoso En cuanto a que Tienen que Seguir como Es prácticamente Un copy paste Pero es un copy paste De unos códigos Bien críticos Entonces uno abre Lo que se llama Esto es muy técnico Yo sé Pero es necesario Es lo que se llama La terminal O el La terminal Que es el nombre Que yo conozco Ahí Yo simplemente En Vegas Es el listado De códigos Normalmente Te va a pedir Como un correo electrónico Unos datos Específicos Unas contraseñas Como de Estás haciendo Tu identidad Porque lo arreglar De certificado Está asociado Directamente A la identidad De alguien Lo vas a compilar Y él te va a sacar Un archivo Y ese es El certificado Que vas a subir En el caso De Apple La cosa Es de más pasos Aunque no está crítica Pero son más pasos Entonces Me va a pedir Todos estos archivitos Que yo tengo que subir Si yo no subo Estos artículos Si están funcionando Y son válidos No me hacen No me hacen Continuar No hacen miedo Entonces uno tiene que parar Y empezar a hacer sus certificados Entonces La manera de hacer Sus certificados ¿Cuáles son? En Apple En Apple Ustedes tienen que Loguearse Cuando tienen El Apple ID O sea Cuando compraron La licencia De que soy desarrollador De Apple Y pagaron Los 100 dólares Que tienen El login Se van a meter Al developer .apple.com Que es la interfaz De los desarrolladores Que crean Apps Y demás Programas Y van a generar Los certificados Acá En ese mismo site También van a Vincular los IPAns Que tienen que tener De prueba Entonces Uno se mete A los certificados Esperamos que sale Entonces Si se fijan Tengo dos tipos De certificados Que es lo que les he hecho Tipo de certificado Para desarrollador Y tipo Certificado Para distribución ¿Vale? Entonces Yo voy a crear Iniciando El 100 Cerraca Creando El de Desarrollador Porque es el que Tú pruebas Y eventualmente Si funciona Hacerte esa distribución Y es el que Tú vas a mandar A algo Para que te lo pruebe Si tú mandas Con el de Yo era verdad Por favor Te lo hago Y te lo hago Y te lo hicieron No O sea Esto no No está correcto Pueblo a lo hacer Y pierdo De todo el tiempo Entonces La manera De hacerlo Entonces Es Yo creo Un nuevo Un nuevo certificado Acá me está diciendo Con cuál va a empezar Entonces Voy a empezar Directamente Con Diver Bueno Y Cuando estoy Digo Esta es la diferencia Entonces Este es el de Desarrollador Hay dos tipos De certificado Que vas Que necesita Tu app Dependiendo De la naturaleza Y es el de Desarrollador Que es el clave Y además El de Push notifications Que es push notifications Es que si yo tengo Una actualización Entonces seguramente Se han usado Todo el tiempo Le sale Hay una actualización Nueva Y el app De cierta manera Es dinámico Necesito Es otro certificado Pero yo no me voy a ir A esos tecnicismos Pues porque El proceso Es muy similar Entonces No va a quedar Como el que va Creo Una vez yo haga este Eventualmente Va a tener que Repetir el proceso Pero para el de Distribución O producción Que es este Entonces Vamos a Voy a darle Continuar Hay igual Ellos que están Diciendo Todo el tiempo Que hay pasos A seguir Pero en ese sentido Apple Aunque te pide Más pasos Es más amigable En cuanto a Los pasos A seguir A directives Te toca Ver foros Y estar Cachareando Un poco más Es más amigable En cuanto a Interpres de usuario Entonces Una vez uno le da Seguir Entonces El proceso ¿Cuál es? Me pide Inicialmente Que tengo que Generar Este Este Tipo de archivo Que es C Es el File ¿Cómo se hace eso? Yo me voy A ir a una cosa Que tiene Todos los computadores Que es un Keychain Es donde Él guarda Todos los certificados Que no descarga De internet Y sus contraseñas Acá Tengo Certificados Yo le voy a decir Genéreme Un certificado Con un botoncito Un botoncito Derecho Entonces Pérense Acá Lo voy a hacer Acá Y es Requerir Un certificado Por una autoridad Específica Entonces Acá me voy a pedir Mis datos Estos datos No pueden ser Los míos personales Sino que tienen que estar Obviamente asociados O a las cuentas De adobe O a las cuentas A una cuenta Que esté relacionada Con el proyecto O a las cuentas O a las cuentas O a las cuentas Con el proyecto O a las cuentas Porque cuando ellos Crucen Este app Que es La biblioteca nacional Con los certificados De X personas Pues De nuevo A lo que les va a decir O si no Es el certificado Conocencia Yo lo voy a generar El mío Como persona Pero igual Pues yo ya tenía Un libro De la biblioteca Y acá Simplemente Esto normalmente Me pone Salvar el disco Y le hago continuar Le digo Donde lo que voy a poner Y le hago continuar Clave Es también Una cosa Que Es importante Dado que No necesita Crear muchos certificados Serán muy como Muy juiciosos Los nombres Que le va a dar A cada certificado Entonces digamos Que yo estoy Me da Obviamente un nombre Totalmente Críptico Pero uno puede Igual optimizar Ese nivel De nombres Para no Confundirse Me creo El archivo Que necesitaba Me devuelvo Lo voy a seleccionar Lo voy a generar Gracias 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 Ya me creo este archivo Entonces yo lo descargo Esto ya es el certificado real Vamos a un paso De obtener Una vez me descargo ese archivo Lo que siempre cae acá Yo voy a cerrar mi acceso Aquí Y voy a darle doble clic A esta Entonces acá Seguramente Está Lo creo Una vez yo lo detecto Simplemente Le voy a dar Export Le digo donde Si se fijan Es un punto P2 Es certificado Que ese es el que Tengamos usando Entonces yo lo exporto Me va a pedir Una contraseña Yo estoy acá Con la contraseña Suamente muy Un poco Un poco Crackeable Acá me está pidiendo La contraseña De mi sistema De mi computador Directamente Y tengo Mi certificado Este es el archivo Que yo voy a subir Si por alguna razón No les queda O sea Digamos este Si se fijan Este me está diciendo Este no es válido Entonces algo pasó ahí Este es igualmente Alguno que me descargué Navigando Que es marca gato Pero Si usan El dispositivo Tal cual Como les mostré Siempre les va a salir Tengo mi certificado De libero El mismo proceso Que yo hice Lo tenemos que hacer Para el de distribución Es exactamente Lo mismo Solamente que Él crea Es una distribución Entonces Tengo esto También para hacer El de Este que es otro Certificado De móvil Es el mismo proceso Simplemente que Uno le dice acá A Apple No quiero este certificado Sino quiero Este que dice Provisional files De developer Y de distribución Está exactamente Lo mismo Solamente que Con otra modalidad Entonces una vez Yo creo Mis seis certificados Tanto de Desarrollador Los voy a subir Acá Yo voy a crear De nuevo Los de la biblioteca Que Está aplicada Entonces estoy en Apple Estoy en certificados Certificados Si fíjense Todos los que Nos ocupa A nosotros El de P2 Que es Básico El de Generar Las push notifications Que es otro certificado A ver con el mismo Proceso O sea La relación Con el keychain Es exactamente El mismo Y a este De Provisional Mobile Provisional files Entonces acá Él está diciendo Suba el de Developer Entonces yo Use el nombre Gimux Apple Developer Mobile Production Entonces estoy en Developer Le pongo Open Lo mismo con El de Distribución Fijo que tenga El nombre Que es Pongo Open Y lo mismo Con esos Entonces El APN Es el de Push Notification Si se fijan Acá Me dice Entonces Me voy acá Developer De Push Notification El fijo Dice Developer Entonces este Es El mismo acá Push Notification Distribución Este ¿Vale bien? Si Producimos Y le pongo Las contraseñas ¿Se acuerdan? Que cuando yo creé La La El archivito Que tenía Contraseña Le pongo Esa misma Contraseña En este caso Espero que se me guste Porque Digamos Nos quedara A brillo A sencillo Entonces Entonces Tumba Vamos a ver Y разбí Y Y Y Y Y Acá ya me dice, está bien, cree su app Voy a ponerlo al lado para crear app Que nosotros ya tenemos un nuevo app Vamos a crear app Que ya tenemos Entonces, una vez lograron obtener eso Van a crear app Les va a demorar un quipito Una vez termine, les va a salir acá Acá la interfaz, donde dice Es un app tipo ipad Si por iphone es un video tipo ipad Tienen los iconos Y les sale la opción de Generar Los archivos para descargar Antes de hablarlo al app store Tienen que probarlo, entonces simplemente Descargan el ipad Yo le doy descargar, me van a demorar un poquito Me va a descargar El archivo acá, de nuevo, bien certificados Entonces el P2 De developer Es este El password Y el mobile provision De developer Es este Acá me va a descargar El .if Una vez se descarga el mobile Entonces se está descargando el ipad El siguiente paso que hay que hacer Es asociar el app La tableta A la A la A la Tierra para que Google Para que Apple Abran simplemente el ipad Y ustedes puedan meterse Entonces acá tenemos esto Simplemente les pide este código Este código donde se saca 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 Me trae una tableta De las nuevas Que funcione con este dispositivo Lo voy a echarle Para mostrar el punto ipad este es el ipad una vez apple me abre el ipad yo lo conecto me meto a itunes y cuando tiene conectado la tableta le sale el iconito de este tengo una tableta vinculada cuando uno hace sync tengo cualquier dispositivo lo mismo pero esto es lo que les iba a mostrar ya esta tableta seguramente no la tengo vinculada vamos a ver si me voy a vincularla lo primero que tengo que hacer es si la voy a pararme este es el que yo quiero entonces salgo de acá que son fotos espero que ahí todos me reconozcan este proceso para Android es muy sencillo simplemente tenerla al punto apk y lo meten a la tableta y ahí te una cobre el ipad y sale entonces ahí no tienes que abrir la tableta es supremamente sencillo y ahí está escapable entonces me va a pedir para tocar vincularla para tocar vincularla y ahí está y ahí está y ahí está y ahí está listo entonces si se fijan acá hay un sync normal yo tengo todos estos iconos ¿verdad? me pide cinco minutos vamos a hacer una cosa rápida ya yo 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 todo que ¿Estamos bien? ¿Qué resolución tiene y va a aparecer en la genética? ¿Qué resolución tiene y va a aparecer en la genética? ¿Qué resolución tiene y va a aparecer en la genética? ¿Qué resolución tiene y va a aparecer en la genética? ¿Qué resolución tiene y va a aparecer en la genética? ¿Qué resolución tiene y va a aparecer en la genética? ¿Qué resolución tiene y va a aparecer en la genética? ¿Qué resolución tiene y va a aparecer en la genética? ¿Qué resolución tiene y va a aparecer en la genética? ¿Qué resolución tiene y va a aparecer en la genética? ¿Qué resolución tiene y va a aparecer en la genética? ¿Qué resolución tiene y va a aparecer en la genética? ¿Qué resolución tiene y va a aparecer en la genética? ¿Qué resolución tiene y va a aparecer en la genética? ¿Qué resolución tiene y va a aparecer en la genética?